Vamos a hacer un ejercicio sencillo de sistema cotado. Nos dicen que hagamos una recta de ecuación y igual a 100. Entonces dibujamos los ejes coordenados. X, Y. Sabemos que la recta que tiene por ecuación y igual a 100 es una recta que es paralela al eje X. Porque para cualquier valor de X que demos siempre Y es un valor constante, 100. Entonces dibujamos la recta y igual a 100. Entonces nos dicen que esta es la proyección de una recta. Y esa recta tiene por traza el punto, que vamos a decir el punto P, que tiene de coordenadas C, 0, 100, 0. Bueno, según eso tenemos en X, 0, o sea, este punto. En Y, 100. Tenemos aquí el 100. Tenemos X, 0, Y, 100 y altura, lógicamente 0, porque es la traza. O sea que la recta viene por aquí. Aquí tiene la traza. La proyección de la recta es esta. Y ahora nos falta por determinar la pendiente. Nos dicen que la pendiente es un quinto. Eso quiere decir que por cada cinco unidades sube una unidad. O sea que ya tenemos la pendiente. Esto era 100, entonces 10 será esto. Bueno, nos queda algo pequeño, entonces, bueno, 5 será esto. O sea que por 5 sube 1. Por 10, o sea, por un centímetro, si estamos cogiendo centímetro, subirá 2. O sea, sería lo mismo que poner 2 es a 10. Bueno, pues sabemos ya que esta es la pendiente de la recta. O sea que si esta es la recta que llamaremos a prima, esta es la recta abatida, a. Que quiere decir que tiene esa pendiente que por cada una unidad aquí, aquí se incrementan 5. Bueno, pues según eso, también podríamos hacerlo así para entenderlo mejor. Si esto es 100, cogemos 50. O sea, 100 sería esto. Aquí tenemos los 100, lo paso así. Entonces, igual que por 10, pues ahora por 100, subirá 20. O sea que esto sería 20 para entenderlo, y esto 100. Bueno, tenemos ya esa recta. La recta, que tiene por pendiente un quinto, es así, y simplemente considerando el plano vertical que la contiene, la hemos abatido. Para verla mejor, ver el ángulo que forma respecto al plano de referencia, el plano del dibujo. Y ahora se dice que pasemos por ella planos cuya pendiente sea de 2 tercios. Bueno, pendiente de 2 tercios, sabemos que es igual a 2 unidades en vertical y 3 en horizontal. O sea, es el ángulo este. El ángulo que llamaremos beta. Bueno, pues simplemente, si hacemos aquí esa misma recta, por ejemplo, cogemos aquí 2 unidades y aquí 3 iguales, al margen de los milímetros que tengan, eso es lo de menos. Bueno, pues simplemente se trata ahora de coger... O sea, dicen que hagamos planos que pasen por este punto, que pasen por esta recta, y que formen en realidad que tengan una pendiente de 2 tercios los planos, y que al mismo tiempo pasen por esta recta. Bueno, pues simplemente haremos una paralela por este punto a esa recta, obteniendo este punto. Hacemos una circunferencia que tenga por centro este y por radio esta longitud, y hacemos una circunferencia. Bueno, si ahora hago aquí la tangente a esta circunferencia, desde este punto, para hacer eso podría hacer una semicircunferencia, y donde corte esa semicircunferencia, ahí está el punto real de tangencia, ya que esa es una circunferencia ortogonal a esta, que quiere decir que en realidad estas dos líneas forman 90 grados, porque siempre un radio y su tangente forman 90 grados. Bueno, pues hago la tangente a esa circunferencia, y tengo que efectivamente este plano contiene a la recta y al mismo tiempo, tiene una pendiente de 2 tercios. ¿Por qué? Porque en realidad la recta pasa por aquí. Y acabo de hacer aquí este triángulo. Acabo de hacer este triángulo, que en realidad es 2 es a 3. Hice una paralela, por tanto tengo que también aquí 2 es a 3. Entonces, si yo, por ejemplo, recorto este triángulo y lo giro respecto a este de giro, pues tengo que en realidad este triángulo tiene aquí esta hipotenusa, empiezo a girarlo, y esta hipotenusa llega a un momento en que es tangente a esto, porque he hecho la tangente a la circunferencia. Eso quiere decir que en realidad este triángulo, el que tengo de aquí a aquí, el que tiene esta hipotenusa, también tiene la misma pendiente que el triángulo este con esta hipotenusa, de ángulo que decíamos beta. Por tanto, si hago la tangente de este lado y de este lado, pues tengo esos dos planos que tienen por trazas esta recta y esta, y que forman 2 tercios de pendiente, tienen 2 tercios su pendiente, y al mismo tiempo pasan por esta recta. O sea, es como si hiciéramos un cono y las tangentes desde esa recta al cono, o sea, el plano que pasa por la generatriz del cono y por esta recta. Bueno, entonces tenemos que esa es la solución. O sea que en realidad hemos hecho una recta de ecuación y igual a 100, que es esto, que es una recta paralela al eje X, y que nos dice que tenía por traza con el plano este punto. Luego nos dijeron también que su pendiente era 5 a 1, que quería decir que por 5 unidades que se incrementaba por aquí, pues aquí se incrementaba una solo. Entonces ya uniendo este punto con este teníamos la pendiente. Y ahora nos dice que tenemos que hacer planos que pasen por esa recta y que formen que tengan una pendiente de 2 tercios. Pues 2 es a 3, dibujamos ese triángulo, lo podríamos hacer por aquí una paralela, entonces tenemos un triángulo del rosa proporcional a este pequeño. Entonces si giramos ese triángulo lo podemos recortar y girar. Veremos que en esta circunferencia donde salga la tangente desde ese punto, pues tenemos ese triángulo girado, que en realidad es una recta del plano, que junto con esta determina el plano cuya pendiente es realmente la que nos están pidiendo. ¡Gracias!